Overnight Series Aquí y ahora, disfrutando en el aire Overnight, la noche madrugada de la noche Disfrutando Overnight, el aire Un programa que ya es una marca registrada en Ceres FM Y Clara tiene su hermosa voz Que ya nos está saludando y presentando a nuestra invitada ¿Cómo estás, Clarita? Hola, buenas noches, Ciro Feliz de estar de vuelta en Ceres En vivo Con toda la audiencia que nos sigue Ahora también contigo Y bueno, con quien vamos a compartir el programa Con Maya Que viene tratando todos estos temas tan interesantes La radio en una nueva dimensión Y estabas hablando de lo que es el aquí y el ahora El presente Si estás ahí también Hay una noticia hoy muy importante Que tiene que ver con que la ONU reconoce la quinoa Este cereal tan antiguo Porque es milenario Y que lo reconoce como uno de los alimentos Más importantes Esto yo creo que marca en el aquí y el ahora Un cambio Y cuando la gente dice No, no pasó nada O no está pasando nada Sí, están pasando cosas Están pasando cosas aquí ahora Muy importantes Y esto tiene que ver con eso Tiene que ver con que quizá hay gente Que no está en esto Que no había escuchado demasiado Sobre este cereal O sobre este tipo de alimentos Y el hecho de que salga en un noticiero Y que se reconozca Que un cereal económico Accesible El único que contiene Todos los aminoácidos esenciales Necesarios Bueno Y que está a nuestro alcance Es una apertura de conciencia En estos tiempos También me parece importante Compartirlo Y que además nos permite Bueno Para aquellos que no toman leche O que no pueden tomar leche de vaca O que eligen no hacerlo Es otra opción de tomar leche de quinoa Y hay infinidad de variedades No me quiero meter en el programa En las especialidades de Harry Pero sí me parece importante señalarlo Como un acontecimiento Que favorece a lo que es La apertura global de conciencia Que nos inspira A seguir adelante en el trabajo Y que la luz siempre, siempre Va a brillar Aunque sea Aunque tenga tanta oscuridad Siempre la luz brilla Y siempre sobresale Y estamos en ese camino Y tenemos que seguir en ese camino Entonces Sí están pasando cosas Sí está bueno resaltar Las cosas buenas que pasan Sabemos que también pasan de las otras Que también son buenas Porque todo es perfecto Todos estamos donde tenemos que estar En este momento Siempre Es así Y Y es parte del plan Y todo está bien Pero Esto es un aliciente Y creo que Que bueno Que es muy útil Para mucha gente Que no estaba informada Y que ahora sabe Que tiene una posibilidad De De un alimento sano Natural Rico Y accesible Y que esto puede colaborar Con Terminar el hambre En En lugares Este Donde lo Donde hay Y Y siempre se piensan recursos Que Que quizás son mucho más costosos Esto es parte del Del trabajo ¿No? De lo que es abrir conciencia No sé ¿Vos qué opinas Maya? Y vamos El El hablar de alimentación Si es necesario Obviamente Te lo digo Por mi experiencia Propia Este No puedo yo comer Por ejemplo Carne Pollo Y no tanto Por Querer estar En todo este movimiento De la espiritualidad Y nada de eso Algo pasó en mi cuerpo Que No acepta mi cuerpo esto No es que yo Dijera Voy a dejar de comer esto Porque así me veo Mejor No, 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 no De repente Yo comía y me enfermaba Y así con muchos alimentos Entonces Pero sin embargo Yo traía el contacto Desde niña Comiendo carne Pollo y demás ¿Qué significa? Es importante Recalcar Que Hoy en día Con las nuevas frecuencias Si es mejor Dejar de comer Ciertos alimentos Para que Tu ADN Que está cambiando Tu cuerpo Lo acepte mejor Sin sufrir varios síntomas Pero no por eso Vas a dejar De tener contactos Porque si no Entonces yo no hubiera tenido Nunca estos contactos Yo antes no sabía Nada de esto Entonces Si bien es importante Por la nueva era Que se viene Por los nuevos cambios Tu cuerpo Se está moldeando Yo siempre lo he dicho Tenemos Existe la fuente De la juventud Y si la sabes desarrollar No es una fuente En sí Es la pineal Cuando la sepas desarrollar Entre más Cumplas años Te vas a ir viendo Más joven Y para muestra Vamos Yo lo veo En mí El cuerpo se moldea Es impresionante Pero solamente lo crees Porque lo estás viendo Y solamente es Porque ya aprendiste A manejar la pineal Entonces Sí En verdad He dejado de comer Muchos alimentos Y eso A mí me hace sentir Muy bien Porque efectivamente Como dice Harry Este Esto es una matanza De seres Que también Si los comes Mínimo Agradeceles Que se hayan Sacrificado por ti Para que te alimentes Por algo antes Siempre he dicho Que no existe La creatividad En todas las películas Ven que en algunas Hacen Bendicen Los alimentos No es tanto Que lo bendigan Con la cruz Sino que antes Nosotros agradecíamos A ese ser Que se sacrificó Para alimentarnos Que después La iglesia Lo haya tomado Y haya puesto La religión católica Sobre todo esto Y ahora pongan La cruz Y que Jesús Y que Dios Eso es bla 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 De la Matrix Pero realmente Lo único que se Debería de decir O deberías de sentir Decirlo Es agradecerle A ese ser Que dio su vida Para que tú te alimentes Entonces bueno Ya mínimo ¿Seguro? Sí Disculpa Sí, sí, sí Sabes que Una vez Lo voy a contar Aquí al aire Estaba participando En un grupo Donde una persona A través de psicografías Canalizaba Y canalizó Habíamos recibido Mensajes de la Madre Tierra Y esto pasó Hace muchos años Pero vos sabés que No me lo olvido nunca Porque El título del mensaje Era La categoría del respeto Y Decíamos ¿Qué es esto De la categoría del respeto? ¿Qué es lo que nos Quieren decir? Y hablaba de esto Que vos estás diciendo O sea La categoría del respeto Era Respetar Así a través De lo que es el alimento Agradeciéndole Justamente Lo que vos estás diciendo ahora Agradeciéndole A ese ser Que ya Puedes ser un animal Y que ya Puedes ser una hierba Para los que Comemos Vegetales También hay que agradecerles Porque ellos también Aunque Sea parte de su evolución Están Entregándose Para este fin Y de eso Se trataba De De dar un salto En lo que es El alimento en sí Incluso se refería Hasta cómo cae El alimento En el organismo De uno Porque Cuando uno Lo Lo Le agradece No me sale La palabra Que quiero decir ahora Pero Como que lo Lo dignifica Exactamente Ahí está Al alimento Ya tiene Otra evolución Ya tiene Otra Se sutiliza De una manera Que en nuestro organismo Ya cae Diferente también Y Me parece Sumamente importante Esto que Tú estás aclarando Que Desde ya Que no tiene que ver Tanto con animales O no Es mucho mejor Que no lo sea Y yo Adhiero a todo Lo que es La no matanza De animales Y al consumo De alimentos Vegetarianos O veganos Pero Si Así fueran animales Bueno Esto ¿No? Resaltar El respeto El agradecimiento Eso es lo que nos hace Grandes a nosotros También Claro Hay que agradecerles Totalmente Bueno Cómo sufrieron Porque Vamos Yo esto Lo he visto Con Harry ¿No? Harry es el que Se 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 desvive Colocando Cosas En su face Y que tiene Toda la razón Del mundo Que a veces No nos gusta Ver Es muy diferente Pero esa es la realidad Que está existiendo En esta matrix Y Ya si Bueno Hay muchos Que están dormidos Y no van a despertar Van a comer carne Pollo Huevo Bueno Agradezca Nada más No tienen que meter Aquí ni a un dios Ni a nadie Es Agradezcanlo Así lo hacíamos antes Nada más Que no lo recuerdan Pero se le agradecía A ese ser Igual a las plantas Y demás Hoy en día ¿Cuántas veces Han visto Que nos ponen O nos están Programando El Puedes tener cáncer A ti te puede tocar No es cierto A mí no me va a tocar Tener cáncer Para nada ¿Por qué? Porque como cosas alcalinas Te curas de cáncer Con cosas alcalinas Y eso ya se sabe Bicarbonato y limón Entonces Y los alimentos alcalinos La miel Verduras Frutas Si tú comes eso Jamás Vas a tener cáncer A menos que seas una persona Demasiado Con demasiado rencor Y odio Entonces tu alma Se tiene que limpiar Tu espíritu Se tiene que limpiar Y lo limpia a través De este cuerpo Y ahí sale el cáncer Pero si no Jamás vas a tener cáncer ¿Y qué hacen? Te asustan Y te traen miedo Y la energía Se te va al pasado Y entonces no vas a salir Aquí en la hora Y todo es un círculo vicioso La televisión Cualquier medio Se encarga De que tu energía Se vaya al pasado Para que tú seas Muy vulnerable En el presente Y te enfermes Cuando hay personas Que creen O es un círculo inalcanzable También En un estado inalcanzable Que se fomenta De consumismo Y de Sí, no Cuando ya tenemos Otro nivel de conciencia Es demasiado sensible Y a veces lloras Y uno cree que el llorar Es de debilidad Y no El llorar Es que recuerdas Has pasado tantas cosas Tan duras Pero tan duras Que en esta la recuerdas Mira Hace poco Bueno, hace poco Este Pasé yo una experiencia Donde no entendía El porqué Me llegó una persona Un paciente Y me dijo Que a su papá Lo acababan de meter A la cárcel injustamente Yo me puse a llorar Y no la conocía Y menos al papá Y después me llegó Otra señora Y me dijo Que su hijo Acaba de tener leucemia No lloré Pero Ok No entendía ¿Por qué con uno Lloré? Y con otro Que a mí se me hacía Más grave Porque es un niño Y a mí los niños Me pueden matar No lloré Le pregunté a mis hermanos Y es cuando entra ahí La memoria celular Y dijeron Nosotros como almas viejas Hemos vivido Toda clase de dolores De sufrimientos De injusticias De justicias Hemos matado Hemos hecho todo Y así hemos tenido Karmas y dharmas En esta era Que ya quisimos bajar Porque Estamos limpios Ya de muchas cosas Para llegar ya A este nivel de conciencia Es porque ya pasamos Todas las pruebas Salidas Y por haber Hemos sufrido Pandemias Tuberculosis Y demás Entonces que me dijeron Cuando tú lloras Por alguna situación Externa Ajena a ti Es porque Tu memoria celular Llegó a ti Y te recordó Que en otra vida En muchas vidas Tú estuviste en la cárcel Injustamente Y entonces te llegó Lo que siente esa persona Al estar en la cárcel Injustamente Es tu memoria celular En la que te está Haciendo llorar Y dije Guau Con razón Cuando te enfermas De algo Y te viene mucho miedo ¿Qué tal siento La pandemia? Es porque tú En otras vidas Estuviste O moriste En alguna tuberculosis En alguna de esas Que estuvimos ahí Viviendo y morimos Entonces Hoy en día la traes Y traes esa sensación Esa emoción Es por eso Que eres muy sensible A algunas situaciones Y a otras no Unas Las pasaste más Fuertes Las viviste Muchas vidas Muchas veces Entonces La recuerdas Tu mente Esa sensación Esa vibración La recuerda La trae al presente Y lloras Y sabes perfectamente Lo que esa persona Está pasando Sin tú conocerla Sin tú saber nada Pero tú sientes algo Y es eso Regresa tu memoria celular Y se nos está activando La memoria celular A muchos Es por eso que Hay que traer siempre La energía al presente No le permitan Que se vaya al pasado Regresan al presente Denle una orden A su pensamiento Para que dejen De estar pensando Porque todos los pensamientos Son negativos Yo no he conocido Yo no he conocido una persona Que diga Y si todo el día Estoy pensando Que soy hermosa Todo está muy bien Todo soy feliz Jamás Siempre piensas Lo negativo Todo el día Tú te preguntas Y te contestas Vas manejando Vas manejando Vas caminando Y vas viendo Puras cosas negativas Negativas A tal grado Que eso te trae Consecuencia Emociones negativas A tal grado Te trae después El que tú te vuelvas agresiva O que te enojes Sin que haya pasado nada Te lo creíste Te creaste tu propia fantasía Eres muy poderosa Para crear eso Entonces en ese momento Da la orden Te hago una consulta ¿No? Este Por estos contactos Que tienes tú Con tus hermanos Con los hermanos Con los guías En estos momentos Donde digamos Todo está tan acelerado ¿Qué es lo que Digamos O sea Los guías O los hermanos Te sugieren O nos sugieren Para todos nosotros Porque seguro Que esa es tu misión ¿No? De recomendarlo Y de difundirlo Y de todos estos procesos Que están ocurriendo A nivel mundial Que están afectando También A cada uno de nosotros En lo personal En lo colectivo Y en los procesos En los que cada uno De nosotros También está viviendo Te hablo de los meteoritos En Rusia Te hablo De los volcanes De otros terremotos más Bueno Todo esto De la renuncia Del Papa O sea Todos estos acontecimientos Este Entre comillas Están fenoménicos Que están ocurriendo Y que están Tambaleando La estabilidad A una velocidad Realmente acelerada ¿No? Y bueno Todo esto Está influyendo En nuestros propios procesos ¿Cómo sigue? Yo a veces pregunto Las cosas que pregunta La gente O que quisiera preguntar La gente Digamos ¿Cómo sigue esta cadena De efectos Y de acontecimientos? ¿No? Que cada vez Está más acelerada Y además Más intensa Claro Mira Influyen en ti Esos acontecimientos Porque tú lo permites En mí no influye Nada de eso Nada de eso Y lo que te enseñan Nuestros hermanos Es Tú primero Después Todo lo demás En mí No influye El ver Que caen los meteoritos No influye El ver Que pueden estar Erupciones volcánicas En mí no influye Que pueda haber un terremoto Que puedo ver un terremoto En mí no influye Que se puede caer La casa de a un lado No influye Nada de eso En mi sentir En mi estar No le permito A nada Ni a nadie Que me quite Mi tranquilidad Mi felicidad Y si Los dormidos Te ven como una persona Fría o egoísta Que no te importe Nos enseñaron Primero A que primero Son todos los demás Esto fue una trampa Muy buena Que nos dieron Fue una trampa Para precisamente Quitarnos este poder interno Primero son todos los demás Y al final Si te queda De energía Tú Pero como nunca Te va a quedar De energía Nunca estás En primer plano Tú Y así está Todo el mundo Si todos los seres En todo el mundo Dijeran Yo soy primero Por Dios Esto sería otro mundo Pero también Que no se puede Porque vuelvo a insistir Hay muchas almas jóvenes Que no lo van a poder hacer Entonces hay que tener compasión Pero en mí no influye Ninguno de esos acontecimientos Para nada No influye O sea O sea Puedo yo ver Gente Mira A veces me dicen Bueno y tu propia familia Es que mi propia familia Mis seres que están Cerca a mí Ya lo saben Ya lo saben Y yo sé Enganchas Y cargas Y entonces tú traes Un costal No de piedritas De rocas Donde no te dejan A ti ni vivir El día a día Y es esto Una mentira Que te han dicho De sí La unión familiar Tú lloras Por tus padres Por tus hermanos Por tus hijas Hijos Entonces te la pasas Llorando por todo mundo Es mentira eso Cada quien tiene un proceso Y si tú eres fuerte Puedes ayudarlos A que despierten O a que pasen Su proceso más rápido Pero no cargarlos Yo sé Que lo que estoy diciendo No es fácil Yo hablo Por lo que yo he vivido Yo no leo En libros Yo te digo Por mi propia experiencia Y si yo pude Cualquiera puede Es muy importante Lo que estás diciendo Porque También a veces Nos lleva tiempo Entender Esto que vos marcaste Que cada uno Tiene que pasar Su proceso Sobre todo Con padres Con hijos Donde uno quiera A toda costa Hacerles entender Y realmente Ellos mismos Son un alma En sí misma Que viene a este plano A cumplir también Su propio proceso O sea Llega un punto Donde por más Que seamos Sus padres Si ese alma No nos permite No nos permite Y no nos pide Esa ayuda Bueno Tampoco podemos Dársela Y tenemos que Comprender Que tiene que Vivir su proceso Es tal cual Sí Pero la mayoría No te lo pide Y ahí está uno Cargando Es más No llegan a ayudar Llegan a cargar Llegan a cargar Es raro ver a alguien Que llegue a ayudar Nada más No Llegan a cargar ¿Por qué? Porque es tu familia Y si supieran Por Dios Que ni esa familia Es la real La real está En otro planeta Por Dios Serían Hay que llevar Esto más ligero Tienen que hacerlo Más ligero Es fuerte Maya Yo lo sé Pero cuando lo entiendes Y se lo haces ver A tus padres A tus hijos A tus hermanos Se lo haces ver Todo el mundo Lo empieza a ver así Entonces Te liberas Te liberas Cuando hablas De la familia Es decir Bueno esta Esta no es nuestra Real familia Nuestra familia Está en otros planetas A ver ¿A qué te refieres? Si Los padres que tienes No son tus verdaderos padres Los hermanos que tienes No son tus verdaderos padres Este hermanos Si tienes hijos No son tus verdaderos hijos Todos venimos aquí Con un contrato Para actuar A ver Yo lo voy a hacer De padre Ok Yo de madre Yo de hermano Ok Yo te voy a hacer esto Perfecto Pero a ver Si tú pasas la prueba Sí házmelo Y si yo paso la prueba Ya lo pasé Todos venimos aquí A hacer una obra de teatro ¿Qué haces? Yo veo a actores y actrices Y se los digo Es lo mismo Cuando están actuando En una obra de teatro Cuando están actuando En una obra de teatro Representando una familia Cuando se van de esa obra No regresan con ellos O no lloran por ellos Se van y punto Y viven Lo que tienen que vivir Feliz y contentos Es lo mismo que pasa Cuando uno trasciende Te vas de esta obra de teatro Y eres feliz Te fuiste de la obra de teatro Te fuiste ¿Y con qué familia Nos vamos a encontrar? A ver Con nuestra verdadera Primeramente Te encuentro Sí, pero primeramente Te encuentro con tu guía Que es otra historia Pero te encuentras Con tu guía verdadero Con el que siempre está contigo El que tiene un nombre Que hay que preguntárselo Si no lo saben Por favor Pregúnteselo Cuando se lo dicen Es como traer un genio De la lámpara Yo se los digo Ese ser siempre Ha estado contigo Siempre En las buenas Y en las malas Ese ser te recibe Si tú le tienes miedo A la muerte A ver, vamos ¿Quién se disfraza De la mamá? Yo me disfrazo Ok, vayan Por eso es que oyen mucho De Estoy viendo a mi mamá Realmente no es tu mamá Se están disfrazando De tu mamá Para que tú no tengas miedo La muerte Y cuando ya pasas Y trasciendes Te dicen Ya despiertaste Y cuando te das cuenta Despertaste Ups Ok, ya Quítate el disfraz de la mamá Ya despertó Y ahora que sigue Es lo mismo De los que están aquí Y se la pasan Viviendo con los ovnis Que son verdad Son mentiras Cuando realmente Han sido Comandantes de naves Y todas sus vidas Se lo han pasado aquí Tratando de demostrar Si son ovnis No son ovnis ¿Qué va a pasar Cuando trasciendan? A ver Eres comandante Y te la pasaste allá Desviviéndote En si es un ovni Verdadero o falso Y enojándote Si pasan videos falsos O verdaderos de un ovni Y eres comandante Ups Reprobaste el examen ¿Qué pasa cuando Reprobaste el examen En un colegio? Lo repites Yo no tengo ganas De repetir Este grado Y menos en un planeta denso Ni me lo merezco Ni deseo Entonces Hasta aquí Llegué Y así como Empecé aquí En Lemuria Y fui demasiado Soberbia Por no haber pasado Ningún conocimiento Pienso terminar Este ciclo Pasando todos Los conocimientos Porque no vuelvo A repetir Lo que me pasó En Lemuria Pero es cuando Ya te haces consciente De quién fuiste De qué errores Cometiste De por qué Traes aquí Varias cosas Y pasar la prueba Cuando eres consciente O pasas la prueba O repruebas feo Y no se vale Al menos En mí No se vale Entonces O te activas Y actúas Pero aquí es de actuar No es de intención Las intenciones Salen sobrando Aquí es O actúas O te quedaste ahí Y cuando trasciendes Te enteras Eso te iba a preguntar Y me pongo En el lugar De vuelta De la gente Que quizá preguntaría Maya Vos hablás De tomar conciencia Hablás de ser Consciente Y actuar Y cuando te das cuenta Y cuando Te despiertas ¿Cómo se hace Para eso? Tú tuviste Tus contactos Y demás Los que no Hemos tenido contactos Bueno ¿Cómo hacemos Para poder Llegar a este Grado de conciencia Del que vos Nos estás hablando? Mira A mí no me quedó Otra que Yo comencé a decir Flojita y cooperando Fue tan traumático Cuando desperté De venir de una familia Lopus Dei De haber estudiado Psicología Por Dios O sea Me puse pruebas Muy fuertes Y de repente Ver a hermanos Como Eres pleiadiana Vas a dar esto Y comencé a ver Cosas donde No espérense tantito O me estoy volviendo Loca O esto Es una verdadera Mentira Que nos Nos dieron Tenía contactos Con gente Del Vaticano Y cuando les platiqué Dos son cardenales Y cuando les platiqué Lo que estaba escuchando Y nunca me lo negaron Ahí fue cuando yo En ese momento Que estaba muy enojada Patí al Vaticano Porque no se me hizo justo Que yo sabiendo La verdad De todo esto No lo hablaran Pero así les dije Claro Porque les conviene Los mantiene Todo el mundo Si supiera Todo el mundo La verdad Se acabaría el control Y de qué Y de qué vivirían Si todos los manteníamos Ustedes Todos los mantienen Entonces Por eso Que no dicen La verdad ¿Qué pasó en mí? Si bien Yo lo traigo De niña Y siempre Fui obediente En oír una voz Que me decía Por aquí Por allá Y siempre lo hice Pero yo no sabía Que eran mis hermanos Pleiadianos Yo decía Yo pensé Que todo el mundo Lo tenía Y tampoco En mi familia Se hablaba mucho Porque era pecado Entonces Vamos Cuando ya comencé A entender esto Me dejé llevar Y fue la mejor Toma de decisión Que hice Me dejé llevar Y así como me dijeron Empieza a dar Un curso Y te vamos a llenar El lugar A 50 personas Y llegar un vicepresidente De empresas Porque yo trabajaba En empresas Como directora De empresas internacionales Y de un cambio Un salto cuántico De empresas Multinacionales A estos temas Con esos seres Que yo decía Me van a matar Fue una respuesta Tan excelente Y comencé a tener Mucha confianza Con mis hermanos Y comencé A tener yo Mucha confianza En mí Entonces dejé Todo el pasado Pero por qué Dejé fluir todo No me hacía preguntas Todo el mundo Se comienza a cuestionar Y hacerse preguntas Pero por qué es esto Porque yo no hice preguntas Yo me dejé fluir Porque a veces No entendía nada Yo sentía después Tantas cosas Todos los síntomas Que ya no entendía Yo dije Ya estoy llena de cáncer De tumores De artritis Yo ya tenía todo Pero sin embargo Nunca fui al médico Eso fue lo que a mí Me ayudó mucho Entonces yo creo Que fue eso El permitir El permitirle a mis hermanos El que siguían entrando Conmigo El que sabía Que esa voz Que yo oí desde niña Eran ellos Pero también Yo veía Que fluía todo Entonces fue una confianza Tan grande Que rompí con todo aquello Es dejarte fluir Déjate llevar Por tu sentir Yo me dejé llevar Por el sentir No por los pensamientos Dejé de razonar Porque si razonaba Me hubiera vuelto loca Me hubiera vuelto loca No razoné Entonces Lo que aquí puedo decir Es que lo que me llevó a mí A como estoy hoy en día A como me siento hoy en día Fue el dejar sentir El dejar a mi sentir salir Nunca razoné Nunca pensé Y que me hiciera Algún cuestionamiento O razonamiento No le hacía caso Rompía totalmente Acabé con la política Con el que te tienes Que llevar bien Con esta persona Porque esta persona No Si yo Si mi sentir Me decía ya Por ahí no Salte y vete Y lo hacía No me importa Que me viera grosera No me importó Un momento Y entonces comencé A hacer a mi alrededor Seres solamente de luz Seres donde solamente Comenzaban ya A practicar de cosas buenas De abundancia Ya no de tragedia Dense cuenta Que la gente Que siempre se enferma Tiene a su alrededor Gente enferma Y sus pláticas Son de puras enfermedades Dense cuenta Que las personas Que sufren de asaltos A su alrededor Tienen gente Que las han asaltado Porque tú generas La energía que quieres Entonces hazte a un lado No atraigas ya a esa gente Y si tienes que romper Con seres de tu misma familia Rómpelo Lo tienes que hacer Porque tú lo pediste Pediste esas pruebas Y les doy mi palabra Que no les pasa nada No los castiga nadie No los castiga Diosito Ni se van al infierno Ni van a ser malos hijos Ni malos hermanos Ni... Eso es cuento Eso es Matrix Van a comenzar A experimentar Lo que es estar En un nuevo paraíso Pero tienen que romper Con muchos paradigmas Tienen que salir De esa cuadratura Que les hicieron creer Que es muy fuerte Porque a veces Porque a veces hay que romper Con familiares Yo lo hice Y hasta el día de hoy Me va demasiado bien Yo me la paso agradeciendo En verdad Demasiado bien Entonces eso quiere decir Que no estoy mal Porque si no vamos Si tú vas por un mal camino Te va mal Entonces te das cuenta Luego, luego Cuando estás bien Seguro Te das cuenta Luego, luego Cuando estás bien Luego, luego El universo te contesta Tú eres espejo Reflejo del universo Luego, luego Te contesta el universo Te manda regalos divinos Te manda bendiciones Entonces No tienes ni que preguntarle A alguien Estaré haciendo bien Porque ese es error Vas y preguntas Y ya cometiste el error Siente Déjalo fluir Y el universo te contesta Luego, luego Y aquí lo importante Es sentirte en paz Sentirte libre Eso es lo más importante Te llega todo, ¿eh? Te llega absolutamente todo Abundancia Salud Amor Todo te llega No te enfermas No No existe la enfermedad Y lo que le estoy diciendo Es verdad No existe la enfermedad Si les llega algo Yo así le digo a mi cuerpo Ah, ¿te quieres enfermar? A ver quién gana A ver Tú súfrele Yo no Y no dura ni dos horas En que se quite el dolor Porque así digo Tú súfrele Yo no A ver qué haces Le estoy hablando A este cuerpo Yo soy más fuerte Que este cuerpo Tú puedes moldear Tu cuerpo Tú puedes estar Como quieres Pero primero es Ponte en paz Siéntete libre Rompe con todo Lo que tengas que romper Así sea De tu propio Núcleo familiar Ya basta Con que es que no Si Si qué tal Si por mí van a sufrir Será el proceso Será el proceso de cada quien Olvídense de estar sufriendo Por otras personas Olvídense de llorar Por otras personas Ya no carguen más Cárguense a ustedes Y verán Lo que les estoy hablando Yo se los firmo Así como yo Le he enseñado a mucha gente Y lo ha hecho En mi propia familia Lo he enseñado Y no saben La paz que tenemos No saben No cargamos a nadie Yo no cargo a nadie Es que el compartir Se trata de otra cosa Se trata del compartir De estar bien Como esto que estás marcando Totalmente Es compartir No cargar Claro Tal cual Es apoyar No cargar Sí Hay que romper Muchas cosas De esta matrix Estamos en una nueva era Donde ya se puede romper Por Dios Que no les gustaría Tener esa magia divina Ese Harry Potter Por dentro La nueva era Pero Perdón No te escuché Ya estamos En la nueva era Está Estamos En el tránsito Como diría Sixto No estamos Estamos en el tránsito No en el amanecer Pero ya entramos Estamos en el tránsito ¿Eh? No ya entramos Ya entramos Pero estamos en el tránsito O sea Aquí no es 21 de diciembre Bye bye Chao Viene la nueva era No tampoco Nos volveríamos todos locos Hasta nuestros hermanos Se volverían locos Si no saben Lo que es estar locos Lo sentirían en ese momento No Esto es un tránsito Pero nos vamos a llevar Unos ocho años Pero dentro de este tránsito Ya muchos Ya podemos experimentar Ya totalmente La nueva era Porque llevamos Ya un tiempo atrás Con todo este proceso Entonces podemos Enseñarles a los demás Yo afortunadamente Y vuelvo a repetir Les doy las gracias A mis hermanos Porque yo tuve Como pollo ellos Yo no tuve A quien preguntarle Se me pasaron Tantas cosas Que yo no entendía Y a quien le pregunto Entonces Eran nuestros hermanos Y afortunadamente Los tuve Y los tengo Entonces A los demás Enseñarles Pero cada quien Lleva su proceso Cada quien Lleva su proceso Pero ya muchos Estamos en la nueva era Y en verdad Es un nuevo paraíso Pasados estos siete años ¿Qué pasa Maya? Vamos a tener más contacto Ya con nuestros hermanos Muchos van a comenzar A tener contacto Con ellos La divinidad Comienzan a Comienzan a tener Contacto con esa divinidad Muchos están esperando A que llegue Alguna extraterrestre Algún hermano Y diga Ya llegamos Estamos con ustedes No lo van a ver No lo van a ver Olvídense de eso El despertar El despertar No es ver ovnis No es ver naves No es ver los aegios Ese no es el despertar El despertar Es interno Mientras tú No despiertas Y sigues cargando mochilas Olvídate De ver Siquiera a un hermano Bueno Ni a uno que mida Diez centímetros Olvídalo No los van a poder ver Porque no saben La frecuencia Aquí hablamos de frecuencia No pueden Ellos no se pueden Bajar a esa frecuencia Jamás lo van a hacer Y no porque sean malos No se pueden bajar Punto No pueden Seguro No pueden Entonces ¿Cómo quieren verlos? Si en sus vidas Están cargando A siete, ocho personas Cada quien Y están llorando Por el dinero Por el amor Por la salud Olvídenlo Regresen su energía Del pasado Al presente Sean Quiéranse Amanse ya Ya se lo merecen Dejen de estar Disqueamando A otras personas Están sufriendo Eso no es amar Eso no es amar Amar Primero tú te amas Cuando ya te amas Puedes amar plenamente A la otra persona Mientras No vas a amar a nadie Lo que tienes Son dependencias Lo que tienes Son cuerdas Ahí Enganches Pero no es amor Ahora Estos siete años Que nos están dando La posibilidad De que todos Podamos Llegar A esta vibración De la que tú hablas Sí o sí Indefectiblemente Todos vamos a Elevar la vibración O quién es No hagan el trabajo O qué pasa Con estos seres Los que no hacen El trabajo No importa Van a seguir Viviendo su vida Ya Ya volverán A cursar Otro curso En otro planeta No va a pasar nada Van a seguir Viviendo su vida Igualita Seguir llorando Por otra persona Seguir en dependencia Con otra persona Seguir llorando Por el dinero No les va a pasar nada Van a estar Un día felices Otro día tristes Otro días enfermos Así va a ser O sea No les va a cambiar Su vida No les va a pasar nada Y yo digo Siete, ocho años Pero es un decir Porque todavía No me puedo poner De acuerdo Con los hermanos Ellos todavía No tienen El tiempo preciso De aquí Ni yo el de ellos Pero más o menos Por la experiencia Que tengo Son siete, ocho años Pero podemos Acelerar ese proceso Nosotros Así como hicimos Un tiempo alterno Podemos lograr Tener contacto Ya con nuestros hermanos Los que no los han visto Y acelerarles Su realidad Ayudarles A despertar más Porque insisto El despertar No es saber la verdad Eso no es despertar El despertar Es cambiar tu vida Porque cambia Rotundamente No eres la misma De antes Cambias totalmente Rompes con muchos Estereotipos Rompes con muchas personas Rompes con muchos trabajos Rompes con muchas cosas Ese es el verdadero despertar Y el verdadero despertar A veces duele Claro Porque te duelen Muchas cosas Pero lo pasas Ese es el verdadero despertar Ciro Ciro Te estoy muy callado Ciro no me dejes sola Tú también habla por favor Claro ¿Qué puedo hacer yo con ustedes? Nada Escuchar calladito Yo me vengo divirtiendo Porque algunas personas Dicen Que es fantástico Poder escuchar a Maya hoy Con Clara Anticipando lo que efectivamente está pasando Y bueno Estamos en una fiesta del espíritu y del alma Y bueno Volviendo al eje del servicio que estamos brindando Lo que vos estás diciendo Maya Lo hemos hablado con Sixto Con Clara N veces ¿Quién puede tener un contacto Si no es alguien que sea consecuente Y constante En sus acciones? La clave es el compromiso El compromiso con uno mismo Entonces Lo demás Todo lo que sea en servicio divino Estará bien Y se hará con la alegría En cada instante Y renovando ese compromiso En virtud de los pasos Que se han dado Por ejemplo Nosotros hablamos mucho De los cristales de sesio Pero hay otro tipo de iniciaciones Que se van recibiendo después Y además Atención porque El camino del despertar Digo tampoco te lo llevas gratis No O sea Realmente uno Se cuestiona Tantas veces Y mejor no quedarse tranquilito Viendo la telenovela en casa Y después el informativo Por favor que no se te vaya A pasar la película a las 11 Para después dormite Con el informativo de vuelta Porque En definitiva Son tantos los desafíos Que se te plantean Pero Hay algo que Que es un premio excepcional Y es el punto de paz Lograr el punto de paz Es tener el conocimiento Y la sabiduría Para saber Que todo está en perfección Y que Si la situación Está adversa Ahora Lo que tenés que hacer Es quedarte quietito Y esperar que pase Ese flujo de energía Intensa Opositora Por si de alguna manera O retardadora Porque Siempre nos quejamos Ay que feo que está Que llueve O que hace demasiado calor Pero Para que haya demasiado calor En otro lado Tiene que haber frío Y para que llueva Y cuando llueve Tenemos que estar contentos Porque Las plantitas Reviven Y nos alimentan Y Y el oxígeno Que respiramos Depende De esa lluvia Entonces Yo creo que Es mucho lo que tenemos Que cambiar A nosotros mismos Para Para Tener ese contacto Con el aquí y ahora Que es La primera frase De este programa de hoy El aquí y ahora Nosotros no somos otra cosa Que esto En este momento Y aquí Entonces Me veo Obligado a repetir Y me gustaría Volver a analizar Este mensaje Que lo Lo difundimos Justamente en este programa En el mensaje Cuando Nos Llega Querida Maya Y la audiencia La definición De conciencia ¿Recuerdas Clarita? Si Es el ego De la que y ahora Si Si bien Sabemos que en ese momento No fue comprendido Yo creo que Con estas Oscilaciones Energéticas Variables De un día a otro Donde estamos pasando Por Una diversidad de etapas En cada instante Y sincronizando Con muchos mensajes Colaterales Creo que Vamos modificando Justamente Ese ego En todo sentido Y este aquí y ahora Nos está llevando Un tiempo Presente Único Irrepetible Que solo existe Ahora Y cuando lo Pensás Ya fue Entonces De De esta forma Se va modificando Tu percepción Tu Posicionamiento Tu ángulo Digamos De De revisión De cada instante Y te vas replanteando Todo el tiempo La vida Desde Algunos aspectos Como son La conexión Con la materia Hasta Las preguntas Más difíciles Y Y aquellas verdades Que Estaban Dadas Por Consolidadas Entonces Este Tiempo De enlace Que nos propone Desde el 1212 A los principios De Marzo Y Este Número 13 Que Que ha Digamos Sido Tan Dualmente Analizado ¿No es cierto? Nos va a poner Justamente Uno En El balance Y el equilibrio O sea Uno dentro Del triángulo El ser humano El nuevo ser humano En entrega total Con su corazón Abierto Dentro de un triángulo Y Justamente Ese triángulo Será El vector Para Navegar El navegador Para Sortear Cada instante Porque Estas frecuencias Variables Están Llevando También Un nuevo orden Electromagnético Todo el tiempo Hay una Compresión Y después Una liberación De De estas Energías Con lo cual Se va Acomodando Los códigos De luz En nuestras Hebras De ADN Se va preparando Nuestro nuevo Genoma Porque No se olviden Que entramos En un tiempo Nuevo Vamos a Precisar Un cuerpo Nuevo Y ese cuerpo Se tiene que ir Adaptando Justamente A lo que Vos estabas Hablando También Desde el principio Que es la Respiración Y la Alimentación O sea Respirar A través De la Alimentación Quiere decir Que necesitamos Una Comida Mucho más Oxigenada Con más Contenido De sol Con más Naturaleza En sí Misma Y eso Nos va a estar Obligando Probablemente A tener que Empezar A plantar A tener que Empezar A hacer Nosotros Los fiadores De la Sí, sí Quienes Consolidemos Una Firma O una Marca registrada De que el Producto Que estamos Alimentándonos Es realmente Fidedigno Entonces Son muchas áreas Las que tenemos Que afrontar Ahora O sea Somos vencedores Porque todos juntos Creamos Un nuevo tiempo En el cual Estamos viviendo Somos vencedores Porque decretamos Que si había Alguna amenaza En contra Del planeta Esta iba a ser Neutralizada Y se está Comprobando Somos vencedores Porque estamos Vivos Y somos vencedores Porque somos Hijos de soles Y Cuantas veces Hemos partido Cuantas veces Hemos nacido Y todo eso Somos En la medida Que vamos Comprendiendo De que Somos En el tiempo Entonces Es allí Donde Verdaderamente Está Nuestro ser Solo un momento Wow Sí Hola Si tienen que Romper Muchas Creencias Falsas Y abrirse A Muchas cosas Nuevas Que Nos Colocaron Trampas En películas Porque Están ya Aquí en ese Planeta Pero Sus ojos Todavía No los ven No ven Muchas cosas Porque no Lo creen Porque Siguen Construyendo Su Su mente Su pensamiento Con cosas De la Matrix Siro Vamos Ha visto Seres Que ya Están Entre Nosotros Que son De Sirio Y Tienen Algunas Marcas En el Cuerpo Que se Les Hace Y Solamente Los Estamos Despiertos Los Podemos Ver Y Caminan Entre Nosotros Y Son De Sirio Y Exactamente Como Los Pasan En Las Películas O En Series Americanas Así Son Realmente Es lo Sorprendente Pero Que Es muy Raro Que lo Crean Si se Los Platico Porque En sus Mentes Están Películas Americanas Es Fantasía Es Walt Disney Es Falso Si Vieran Que no Es Falso Tienen Que romper Muchas Cosas Tienen Que Abrirse Al Nuevo Mundo A La Nueva Era Ya Hay Seres Entre Nosotros Pero Sus Ojos Los Ven Normales Vamos Los Ven Como Nosotros Pero Ellos Son Diferentes Nada Más Que Los Ojos Ven Lo Que Quieren Ver Lo Que Nos Enseñaron A Ver Cuando Rompen Que Es Y Fue Y Fue Que Ya Esto Estaba Cambiando Pero No Entendía Que Estaba Pasando Entonces Dejé Fluir Y Desde Entonces Comencé A A A Vivir El Momento A Vivir Solamente El Momento Yo Quiero Vivir Unos 150 Años Aquí Joven Bella Si Sin Enfermedades Y Bien Y Lo Voy A Lograr Es En serio Porque Así Se me Pega La Gana Punto Que Te digan Ay Es Que La Vanidad No 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 Aquí No Estamos Hablando Vanidad Es Porque A mí Se me Pega La Gana Así Punto Y Ya Porque Así Quiero Terminar En Este Planeta Y Se Puede Y Se Puede Entonces Yo Les Pido A Todos Los Seres Que Se Abran A Esta Nueva Era Se Abran A Ser Felices Abran Su Mente En El Amar Abran Esa Mente No Abran Sus Pensamientos Abran Su Mente En El Amar Amense No Amen A Los Demás No Los Pueden Amar Porque No Se Aman Ustedes Lo Que Creen Que Aman A Los Demás Eso No Es Amor Son Dependencias Son Codependencias Que Están Creando No Es Amor Amense Primero De Veras Digan Yo Soy Primero Yo Me Merezco Esto Primero No Es Egoísmo Amense Quieran Ser Felices Quieran Entrar Este Nuevo Mundo De Magia Que Existe Lo Van A Gozar En Serio Lo Van A Gozar Yo Me Acuerdo Que Antes Muy Jovencita Me Decían Si tienes Algunos Poderes Porque Así Seguían La Lotería Yo No Entendía Decía Si es Cierto ¿Por qué No Me La Puedo Sacar No Lo Que Pasa Que Después No Te Interesa Te Llega El Dinero Que Quieres Así De Fácil Para Lo Que Quieres O sea No Me Interesa Sacarme La Lotería Para No Me Interesa Me Llega El Dinero Que Quiero Para Lo Que Quiero En El Que Tener Más Dinero Pues No ¿Verdad? Pues No Después Cuando Se Termine La Gente Que Está Totalmente Apegada Al Dinero Los Infartos Claro Porque Se viene Eso Entonces Pues Yo Quiero Gozar Bien En Este Plano Pero Teniendo Lo Suficiente Y Más Nada Más Eso Porque Eso Me Merezco Y Eso Se Te Da Créanlo De Veras Eso Existe Olvídense De Tratar De Ver OVNIS Olvídense De Tratar Ver Naves Olvídense De Tratar Ver A NOS Hermanos Mientras Ustedes No Se Amen No Olvídelo Los Van A Poder Ver En Fotografías Algunas Son Falsas Otras Son Verdaderas Y Así Va A Ser Su Vida Y A Ver Cuál Es La Fase Cual La Verdadera Mejor Véanlos En Persona Es Es Un Éxtasis Total Es El Éxtasis Total En Verdad Y Nos Enseñan Cada Cosa Que Que Tú Dices Wow Este Les Preguntas Yo les he Hecho tantas Preguntas Algunas Que Tú Dices ¿Cómo Te Atreviste A Preguntarles Eso Si Y Pero Porque Ya Hay Una Confianza Ya No Es Es Que Si No Le Pregunto A Ellos ¿A Quién Le Pregunto Y De Preguntar A Otra Persona Que Quién Sabe Que Me Diga A Ellos Mejor Se Lo Pregunto A Ellos No Me Da Vergüenza Ni Nada Entonces Y Es Increíble Traten De Llegar A Ese Nivel Todos Pueden Llegar A Ese Nivel Es Elevar El Nivel De Conciencia Todos Lo Pueden Lograr Nuestros Hermanos Están Con Todos Y Su Guía Está Siempre Con Ustedes A Todas Horas En Todo Momento Ese Es Un Ser Increíble El Guía Ciro Ya No Me Dejes Hablar Tanto Y Mejor Hablen Ustedes Por Favor Sabes Que Pasa Maya Están Tu Vibración Y Tu Energía En Tus Palabras Están Contundentes Y Tan Convincente Que Realmente Nos Dejas A Todos Este Pensando Y Eso Es Un Problema Claro Con Es Un Problema No Le Piensen Tanto Por Favor No Le Piensen Tanto Y Actúen Yo Así De 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 Pensar Y Actúe Me Aventé El Despertar Es De Valientes No De Cobardes Acuérdense Lo Que He Dicho El Despertar Es De Valientes No De Cobardes Actúen Aviéntense Al Sentir No Le pregunto Ardán Que Hacemos Acá No Me Equivoqué Desde La Habitación Perdón La Verdad Que No No Hay Más Para Agregar Yo Creo Que Es Quedarnos Con Estas Palabras Actúen Actuemos Dejemos De Pensar Dejemos De Razonar Y Actuemos Dejémonos Fluir No Ciro Hernán Les va A leer El mensaje Que está En la Tarjeta Que hicimos Aquí Para El castillo Pitamiglio El mayor Viaje Es el interior De uno Mismo Pasado Presente Y futuro Todo Allí Reside Sabiendo Esto Actúa Exacto Actúa Ya No Hay Más No Hay Mucho Tiempo Actúen Ya Si Quieren Ser Realmente Felices Y Quieren Estar En Paz No Tranquilos En Paz Actúen Ya Ya No Hay Tiempo Están Perdiendo Mucho Tiempo En Ser Infelices Y Muchas Veces Mirando La Vida De Otros O sea Proyectándose Lo Que Les Gustaría Hacer A Través De La Vida De Otros Y Hay Que Ser Ahora Definitivamente Protagonista De 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 Lo Que Te Toca Lo Bueno Y Lo Malo Todo Con Agradecimiento Pero Tranquilos Si Exacto Yo Creo Que Este Es Un Mal Momento Para La Ansiedad Por Ejemplo Es Un Mal Momento Para Para La Ansiedad Y Tenemos Que Empezar A Confiar De Que De Que Todo Va Estar En Armonía Porque Yo Sé Que Lo Que Está Preparado Para Venir Es Como Todo Cuando Sacas Un Corcho De La Botella De Un Buen Vino Te Cuesta Tenés Que Tirar Del Corcho Y Sale Un Una Una Profusa Presión De Aire No Es Cierto Y Uno Se Pone Todo Colorado Tirando Del Corcho Y Es Lo Que Nos Está Pasando Ahora Pero Después Cuando Degustás El Vino Decís Guau Que Momento Te Transporta Pero El Momento Que Estamos Viviendo Ahora Lo Hemos Generado El Año Pasado Nosotros Creo Que Hasta El Cansancio Hasta La Difonía Total Decíamos Que El 2013 Y Especialmente El Tiempo De Enlace Lo Estábamos Generando En Los Meses De Un Año Atrás Y Es Importante Tratar De Retrotraernos A Esa Cultura Del Miedo Y El Temor Que Se Había Generado Sobre El Fin Del 2012 Y Vernos A Nosotros Mismos Como Estábamos Posicionados Ante Esa Frontera Ante Ese Punto Límite Donde Supuestamente Se Iba A Terminar El Mundo Y Yo Creo Que Tendríamos Que Vernos Ahora Si Somos Coherentes Con Como Estábamos Antes O Si Hemos Cambiado Es Un lindo Ejercicio Para Hacer Tirar Para Atrás En Nuestra Ancestralidad Un Año Atrás Como Pensábamos Y Como Actuábamos Con Relación A Nuestro Vínculo Con El Curso Del Tiempo Y El Desembalse De Energías Que Estamos Viviendo Yo Lo Dejaría Por Ahí Porque Me Parece Que Ya Hay Muchísima Materia Para Pensar Sobre Todo Lo Que Se Ha Puesto Sobre La Mesa Seguro Que Si Y Para Accionar Para Decidir Totalmente De Acuerdo Para 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 Maya Por Mi Parte Quiero Decirte Que Fue Un Placer Enorme Y Un Privilegio Que Estés En Este Espacio Del Mensaje Así Que Bueno Muchísimas Gracias Por Haberte Quedado Y Por Participar Y Bueno A Ciro Lo Mismo Y Si Ya Tenemos Que Terminar Yo Los Saludo Estoy A tus Ordenes Ciro El Placer Es Mío Clarita Muchas Gracias Gracias A ti Gracias Por Bueno Por Esto Que Nos Has Dejado No Ya No Quiero Decir Que Nos Dejaste Pensando Porque No Actúen Actúen Por No Actúen Por Favor No Quiero Dejar Pensar A Nadie No No Actúen Actúen No Piensen Para Cerrar Decir Nuevamente De Apelar Al Balance Del Equilibrio En Todas Nuestras Acciones Especialmente En Nuestras Palabras Uff Que Programa No Se Generen No Se Generen Ansiedad Es Lo Que Les Puedo Decir No Comienzan A Pensar Todo Lo Que Tienen Que Hacer Porque No Lo Van A Hacer Entonces Dejen Todo Fluir Y Comiencen A Obedecer A Su Sentir Comiencen Ustedes A Dar Órdenes A Ustedes A Su Cuerpo A Su Pensamiento Comiencen A Dar Órdenes Ya No Se Permitan Estar Manejados Por Su Cuerpo Y Su Pensamiento Comiencen A Dar Órdenes Ya Comiencen A Dar Instrucciones Ya Su Ser Que Les Comience A Dar Instrucciones A Este Cuerpo Y A Este Pensamiento Para Actuar Escuchen Solamente A Su Corazón Solamente A Su Corazón A Nadie Más Escúchenlo Eso En Cualquier Momento De Tristeza De Lo Que Sea Mis Hermanos Me Dicen Escucha Tu Corazón No Escuches A Tu Pensar Y Cambia La Situación Cambia Totalmente Escuchen A Su Corazón A Nadie Más Ni A A Su Corazón Les Agradezco Enormemente Que Me Hayan Permitido Hablar Tanto Pero Yo Espero Que No Deje Mucho Pensar Que No Los Deje Mucho Pensar Es Mi Deseo Enorme Que No Piensen Mucho Por Favores Más Si No Pueden Nada Me Hacen Feliz Mi Tarea No Es Dejar Pensar Esa No Es Mi Tarea Es Todo Lo Contrario No Piensen Sientan Nada Más Y Actúen Gracias Gracias Maya Muchas Muchas Gracias Propongo Para cerrar El programa Que te Parece Un tema Que lo define Todo muy Bien Y es La banda De aquí Del castillo Es Wakan Bobo Se llama Maya Te presento Y el tema Es 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 Lo que Es Si La luna Canta Se danza Un bals En el mar Y en las olas Andan Las dunas En la brisa O van las Que dan Lo que Banan A A la flor Que rosa Las Dundas Y de las espinas sentiste el brote Que sembró la vida y le enseñó a florecer Es como si del aire no vuelva a ser Es como si en el aire no vuelva a ser Pueden tirar cobras si quieren Si la nube calma la montaña al llover Los ríos andan, se apuran Entre piedras van sin hora para volver Los que saltan en el agua pura Y en la laguna sentiste el noche Que creó la vida y le dio agua a tu ser Es como si del aire no vuelva a ser Es como si del aire no vuelva a ser Es como si del aire no vuelva a ser Es como si del aire no vuelva a ser Si lo oíste de un templo budista O de la voz de un artista lunático No lo creerías aunque un mendigo Usa las mismas exactas palabras que un catedrático Vos sabrías que es lo verdadero Hace falta confiar Pero en tu vida siempre hay un pero Mi reflexión Le pusiste mil nombres para llamarlo Pero no tenés que llamarlo Tiene tu nombre Y es todo más cerca que tu respiración Es lo que es Una nueva voz Con la misma historia Un chino con su ichín Un cristiano que la Biblia lleva en su mano Un indio con su cielo En silencio un tibetal Si una cruz lleva colgada en el pecho O esconde su talismán Bajo un helecho si el último emperador Guarda un grillo de la buena suerte Es porque quiere ver su ser Lo más allá, lo más acá Será lo sobrenatural El plan, el destino No importa cuál fue el camino El templo dentro, el templo afuera Será la cúpula del Taj Mahal O el Temazcal Que con su naturaleza espesa Es al que reza Como la iglesia San Chamal Es seguidor o maestro Según donde esté puesto Borra el significado Estás mirando desde otro lado Mientras razón queda de lado Un meditador Usa el silenciador Para callar la mente Cambiar la mente Transformar conscientemente Es lo que es Si no puedes ver lo que es ¿Quién puede? Otra vez Una nueva voz Con la misma historia Es lo que es Si no puedes ver lo que es ¿Quién puede? Otra vez Siempre un huevo Y una forma de un vez Si lo oíste de un templo budista O de la voz de un artista lunático No lo creerías Aunque un mendigo Usarás mismas exactas palabras Que un catedrático No sabrías que es lo verdadero Hace falta confiar Pero en tu vida siempre hay un pero Lo que usaste en mi nombre Es para llamarlo Pero no tienes que llamarlo Tiene tu nombre Está aún más cerca Que tu respiración Acción Recolectando y seleccionando Lo que en tu corazón Va resonando Recordando Lo que ya sabías De otras vidas Lo que en algún otro momento Hacías y decías No es cuestión de creer Solo ser Como un niño Como el árbol es el árbol Como la transformación La creación de un gusano en el capullo Transmutación La acción de transmutar Prefijo del singular O mejor dicho Cambiar En función a tu propósito O misión Rezaste Oraste Medillaste Callaste Escuchaste Hablaste Reíste Lloraste Pediste Reclamaste Y olvidaste Soñaste Pero nunca te dejaste Y cuando crees a tu hermano honrado Empezás a ser vos Equivocado Hacen falta doscientos metros Para escalar un cerro Como en el Elegres Hacen falta cuando estás A doscientos metros De la cima Por eso hablar de esfuerzo Rima Ahora lo ves Todos los caminos Conducen a Roma Y cuando llegaste Roma se escribe a través Es lo que es Si no puedes ver Lo que es ¿Quién puedes? Otra vez Una nueva voz Con la misma historia Es lo que es Si no puedes ver Lo que es ¿Quién puedes? Otra vez Siempre hay una forma De convener Es lo que es Es lo que es Es lo que es Si no puedes ver Lo que es Es lo que es Es lo que es Es lo que es Ya lo estás viendo Está debajo de tus pies Sobre las cadenas Sobre que acá nada te interesa Y no dejes de pensar Mejor dicho, deja de pensar Y hazte a un lado Echa el cordón del otro lado Y siente el río Que está viniendo Sobre las venas Siente el temblor Que se asemeja, nena Yo solo me puedo reír Es lo que es Es lo que es Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!